Vivimos en un mundo en el que es muy difícil comer saludable. Estamos ante un grave problema. Sin embargo, es necesario hacer un esfuerzo por cambiar hábitos, consideró el chef Dale Pinnock. Sí, es algo que alarma mucho, pero creo que hay tantos factores en juego, desde la forma en que se comercializa la comida a la gente, la relación entre las generaciones afecta a la comida también. Cuando se ven las cosas, estas como dulces o comida rápida, es algo que como que compensa. Esto se ha ido pasando de generaciones. La gente empieza a aprender este tipo de relación entre la comida y la satisfacción. Porque hay muchos aspectos. Es barata, es rápida. No solamente es una sola cosa, sino muchos factores que afectan. Todas estas cosas que se mezclan, y ahí es donde surgen estos problemas. En entrevista con Otimex, el llamado chef medicinal, comentó que la falta de tiempo y la comida chatarra representa un gran problema de salud. Recordó que esta situación se ha vivido por muchos años en Europa y Estados Unidos. Pero ahora está resurgiendo la comida sana. Con un poquito de organización, de hecho se puede crear una comida rápida. Porque se pueden hacer montones de comida muy sana y después ir congelando porciones. Y se pueden crear cosas que son muy nutritivas y se pueden llevar al trabajo. Se guardan o dedican nada más un día a cocinar. Es un problema que se puede resolver. Dale Pinock dijo que la nutrición es una ciencia muy frustrante porque se mueve muy despacio a pesar de sus beneficios. Estamos viendo patrones en donde podemos saber que una dieta se daña. Así que creo que partiendo de ahí podemos quitar esas cosas que nos están haciendo daño. Y de ahí construir y crecer. Hay que quitar los carbohidratos refinados, el azúcar, carbohidratos procesados. Si sacamos todo eso del panorama, creo que se puede avanzar. Es una ciencia muy joven todavía y la respuesta correcta a eso todavía no existe así definitiva. Pinock visita por primera ocasión México para promocionar su más reciente trabajo, el Chef Medicinal 2. El primero es mucho de ciencia general. Es un grosario de ingredientes. Puede decir qué ingrediente contiene qué cosa. Y también hay una referencia en los sistemas y decir estas son las condiciones y esto te puede ayudar en la dieta. Así que es como una guía de referencias. Y el segundo está más enfocado a las áreas en donde la gente lucha mucho para hacer elecciones buenas, comidas saludables, comer con los amigos. Este libro nos da ideas para este tipo de situaciones. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.